¡Suscríbete al canal! Y la consola no se va a pillar al hacerlo rápido, como ha pasado con otro truco Porque bueno, al hacerlo muy rápido se pillaba la cinemática y se te queda pillada la Xbox o la Play, ¿vale? Y con este truco no va a pasar, así que vamos con el tutorial Y bueno, pues el primer paso va a ser venir a esta ubicación Que es donde está un garaje de 10 plazas, que no tiene cinemática, ¿vale? Y nos va a costar 150.000, entonces vendremos y lo compramos También tendremos que comprar 9 LRG R8, creo que se llaman Que son los vehículos gratis de Social Club Y tendremos que comprar un Adder, ¿vale? Entonces, bueno, compraremos la casa, yo la sustituyo por otra porque ya la tengo Y vamos a hacer el truco Y bueno, pues una vez que ya tengamos comprado todo, ¿vale? El garaje de los 150.000, los 9 LRG y un Adder Que bueno, os recuerdo que si tú unáis el Adder al máximo van a dar 750.000 o 760.000 Y luego eso es lo que voy a duplicar por los coches, ¿vale? Que os darán 760.000 por un coche Entonces, bueno, pondremos en ajustes pasajeros, ¿vale? Se sube nuestro amigo y va a dejar pulsada la flecha de abajo Le va a dar a cambiar de personaje Y va a dejar el botón en aceptar lo de cambiar de personaje Entonces, bueno, saldremos del garaje ¿Y qué tenemos que hacer? Tendremos que salir y volver a entrar, ¿vale? No hay que esperar nada En vez de dar una vuelta tonta como he hecho yo Podéis coger, acelerar y estar más atrás si entráis directamente, ¿vale? Entonces vamos a tardar más o menos 15 o 20 segundos En duplicar cada coche, ¿vale? Entramos al garaje, nos vamos a la cosa azul Le damos a mover Y seleccionamos nuestro coche original Y lo movemos por otro, ¿vale? Ahora, ¿qué haremos? Saldremos del garaje con el coche de nuevo Sin que nuestro amigo quite la pantalla esa, ¿vale? Muy importante que no la quite Saldremos del garaje y lo seguimos haciendo todo el rato, ¿vale? Yo, como digo, doy la vuelta tonta aquí Pero luego dejo de darla, ¿vale? Luego acelero y le doy para atrás y ya está Entonces podéis ver que se duplican los coches muy rápido, ¿vale? Y más o menos en 3 minutos podemos tener los 10 coches duplicados Y en 10 minutos, pues, podemos conseguir Más o menos 20 millones, ¿vale? Teniendo en cuenta que los Santos Custom lo tenemos a 20 o 30 segundos en coche Está súper cerca, ¿vale? Entonces recomiendo hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? Que es acelerar y dar marcha atrás Y así todo el rato Y podéis ver que rápido duplico los Adder, ¿vale? Que ya solamente me quedan 4 para terminar Entonces, bueno, echamos marcha adelante, marcha atrás Nos marchamos dentro, le damos a cambiar y lo duplicamos Y así hasta que tengamos 10 Adder, ¿vale? Cuando tengamos los 10 Adder, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que ir a los Santos Custom y venderlos, ¿vale? Yo recomiendo vender uno, llevar al mecánico Que nos traiga otro Luego coger un coche de la calle, venir aquí, sacar uno Venderlo, llamar al mecánico Y así todo el rato, ¿vale? Hasta que tengamos todos los coches Y bueno, podéis ver que ya tengo casi todos tuneados, ¿vale? Perdón, tuneados no Casi todos movidos Me quedan solamente 2 Adder para poder llenar mi garaje de Adder Y bueno, aquí salgo Me meto de nuevo Cojo y lo muevo, ¿vale? Y quiero decir una cosa también muy importante Que con esto no se va a pillar la Xbox nunca, ¿vale? No pasa eso en este garaje, no sé por qué En otro sí que pasaba, pero bueno, en este no pasa Entonces ya está el último Adder, ¿vale? Ya lo podemos duplicar el último Y saldremos con el original y lo venderemos, ¿vale? Entonces sacamos este Adder y lo vamos a vender Y bueno, pues ahora solamente nos queda salir del garaje y venderlo, ¿vale? Doy una vuelta tanta ahí, como siempre Entonces, bueno, podéis ver que lo tenemos a 20 segundos Los Santos Customs, está súper cerca Entonces entramos y lo podemos vender Después de esto recomiendo llamar al mecánico Y ya está hecho el truco, ¿vale? Es facilísimo, conseguiréis 20 millones en 10 minutos más o menos Y espero que os haya gustado este trucazo Así que dicho YouTube, like, comentar y suscribiros